Hay muchos hombres que se centran demasiado en exceso, en hacer muchas, muchas preguntas, en lugar de hacer afirmaciones. Intuyo que eres una chica bastante aventurera. Intuyo que te gusta viajar. Intuyo que en tu tiempo libre los fines de semana sueles estar todo el día de fiesta. Fíjate, intuyo que te gustan los hombres con barba. Intuyo que te gusta que te hagan sexo oral. Intuyo que a ti esto te gusta o te encanta. Imagínate, con el intuyo que es una estructura muy simple. Puedes decir intuyo que o me parece que tengo la impresión de. Son pequeñas estructuras en forma de afirmaciones que te van a ayudar a dejar de hacer tantas preguntas. Si una chica tiene la sensación de que le has hecho muchas preguntas seguidas, naturalmente sí que va a tener la sensación de que estás transmitiendo necesidad, de que no tienes tanto valor. Porque los hombres de valor, otra cosa que hacen es dejar espacio dentro de la interacción. Estás hablando sobre un tema y eres capaz de estar totalmente cómodo con el silencio. Y esto es muy interesante porque yo recuerdo que Mario Luna hace varios años atrás él decía que cuando tú estás en una cita con una chica o estás interactuando con una mujer, tú tienes que tener la misma sensación después de haberte tocado dos pajas, después de haber eyaculado, que estás así sin deseo, que estás ahí súper tranquilo, relajado en tu propio mundo. Así en plan, pues tú cuando estás hablando con una chica en una cita, tú tienes que tener la misma sensación. Es decir, pregúntate, ¿cómo me sentiría en este momento si me hubiera tocado dos pajas y hubiera eyaculado? Es decir, si me hubiera masturbado dos veces, ¿cuál sería mi estado? ¿Estaría en un estado de necesidad? De venga, a ver si me la ligo o no me la ligo. O estaría en un estado de relax, chill. No tengo expectativas, estoy tranquilo. Yo quiero que tengas, te propongo que tengas ese estado mientras que a la vez eres capaz de escalar dentro de la interacción. Porque muchos luego vais a imaginaros que habéis eyaculado dos veces seguidas, vais a estar en un estado prácticamente asexual, porque a muchos hombres nos ocurre eso, ¿no? Que vemos a una chica y decimos, ¡buah, está buenísima! ¡Joder, está riquísima esa chica! Y de repente eyaculas dos veces y dices, bueno, en realidad tampoco era tan guapa. ¿Vale? A todos tenemos esa un poco contradicción interna, ¿no? Antes de eyacular cualquier chica parece que está buena y de repente después de eyacular dices, bueno, en realidad tampoco era para tanto. Lo que yo te propongo es que tengas ese estado donde no tienes expectativas, pero al mismo tiempo que seas un hombre de acción. Y que te arriesgues y que juegues dentro de la interacción para ganar en lugar de jugar para tratar de evitar perder. Jugar para ganar implica hablar sobre sexo, implica que incluso aunque estás con una chica que tiene pinta de ser súper buena y de nunca haberse metido ningún pene a la boca, que tú interactúes con ella como si ella se hubiera metido en más de alguna ocasión cinco penes en la boca al mismo tiempo. Tienes que tener esa actitud, tienes que tener la actitud de que estás hablando con una chica con una auténtica ninfómana, que estás hablando con una chica que de verdad ama el sexo y hay gente que me dirá, bueno Kino, pero esto es una locura y te digo, no, porque las mujeres tienen dos caras. Tienen una cara que es la que le presentan a la sociedad y a los nice guy y luego tienen otra cara que es la que le enseñan a los bad boys, a esos hombres más sexuales, más desenfadados, más alfa, ¿no? Esa clase de hombre que no tiene ningún problema en hablar sobre pollas, coños, vaginas y sobre sexo, esas chicas te van a enseñar una versión totalmente distinta. Y si tú eres un poco más cerdo en ese aspecto, cerdo sin necesidad, la chica también se va a dar permiso para ser un poco más cerdita y conectar con ese estado más sexual. Cuando estás conversando con una chica y empiezas a tocar algunos temas sexuales, hablas de esos temas por ella, lo haces por y para ella, no lo haces para ti. La escalada no la haces por ti, por ti, por tu propio placer, sino lo haces para ella, para que ella viva la fantasía que siempre ha anhelado poder compartir junto a un hombre. Fíjate qué diferencia, ¿no? Cuando tú interactúas con mujeres desde la generosidad, desde el, te voy a proporcionar la fantasía que tú siempre has anhelado poder compartir junto a un hombre, es totalmente distinto. Y el proceso de escalada y el proceso de la interacción se vuelve 20 veces más fácil que cuando tú interactúas con una chica con la mentalidad egoísta de que tú escalas para poder aprovecharte de una chica. Yo no es lo que enseño y creo que es mucho más complicado, es mucho más complicado que te ocurran cosas con las mujeres cuando estás siendo egoísta y estás pensando en tu propio placer. Pero cuando piensas en el placer de ella, cuando piensas en generarle una fantasía en que una mujer de verdad tenga muchísimo deseo y que acabe incluso en una propia conversación con las pragas mojadas literalmente. Cuando tú estás con tu atención en ella, en su fantasía, naturalmente el proceso de cortejo es 300 veces más fácil. Y no estoy exagerando. Cuando tú hablas sobre sexo, pero lo haces porque sabes que a las mujeres les encanta vivir todo tipo de experiencias y aventuras, cuando la tensión la tienes puesta en quiero que ella experimente placer conmigo, pero no lo haces desde la necesidad. No lo haces desde la necesidad, lo haces desde la experiencia, desde ese punto en el cual te sientes un hombre con la capacidad para proporcionarle placer y fantasías sexuales a las mujeres. Pero para eso, lógicamente, tienes que compartir mucho tiempo con chicas. Para poder sexualizar bien una conversación sin activar sus defensas, tienes que haber hablado con muchísimas mujeres. Es decir, es un proceso inevitable. Si tú quieres jugar bien al tenis, tienes que entrenar muchísimo porque si no es muy complicado que tu técnica y tu forma de jugar los partidos sea potente. Si tú quieres tener buenos resultados, tienes que entrenar mucho, mucha, mucha, mucha práctica. La repetición es la madre del aprendizaje. Pues a la hora de hablar con mujeres es muy similar. Es decir, si tú practicas muchísimo, 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 llegarás a un punto en el que estarás hablando con mujeres y serás un auténtico todoterreno. Es decir, serás un crack porque de repente te surgirán todo tipo de temas de conversación. No transmitirás necesidad. No parecerás un baboso, ni un pajillero, ni un salido mental, sino que, al contrario, transmitirás incluso valor por hablar de sexo con tanta libertad. Es decir, no es genial que en lugar de sexualizar una conversación y que la chica te perciba como un necesitado y como un baboso que quiere tratar de aprovecharse de ella, no es genial que una chica te perciba como un hombre con experiencia atractivo e interesante. Porque es que tú puedes hablar de sexo y lograr que una mujer incluso experimente más atracción por ti. Tú puedes lograr que cuando hablas sobre sexo, una chica, en lugar de percibirte como un hombre con poco valor, necesitado y desesperado, que ella te perciba como un hombre, con experiencia, con seguridad, esa clase de hombre que ella anhela poder encontrar. Entonces, creo que ahí está la clave. Sobre todo, mucha, mucha experiencia y, lógicamente, te va a resultar más fácil hablar sobre temas sexuales cuanta más experiencia también tengas a nivel sexual. Porque el sexo no va de hablar, sino va de hacer. Entonces, cuantas más experiencias tengas con chicas, a un nivel íntimo, lógicamente, luego, a la hora de hablar en conversaciones de café, de cita, te va a hacer mucho más fácil. Es decir, cuanta más experiencia sexual tienes, más fácil es hablar sobre sexo. Y más fácil es que no te pongas nervioso cuando una chica que te gusta te pregunta cómo te la follarías o qué cosas harías con ella. Porque, naturalmente, si has vivido muchas experiencias con chicas, luego, hablar sobre sexo o tener sexo con chicas es tu zona de confort. Entonces, lo ideal sería eso, que llegaras al punto en el que profundizar con las mujeres a nivel sexual fuera tu zona de confort. Fuera lo normal, no es nada extraordinario. Y cuando una chica siente que para ti es normal hablar sobre este tipo de cosas, de repente, es prácticamente imposible que transmitas necesidad. Porque se ve muy natural, se ve muy normal para ti. Una chica siente necesidad cuando la chica tiene la sensación de que llevas dos años sin follar. Ahí es cuando tienes un problema. Entonces, hay que trabajar, chicos. Os animo, sobre todo, a acumular experiencias de referencia. Y, sobre todo, os animo a que, más que estar tan centrados en el resultado de la interacción, que os centréis en disfrutar y pasarlo bien. Pásatelo bien contigo mismo cuando estás hablando con mujeres y verás que todo será mucho más fácil. Cuando sexualizas, lo haces por ella. Cuando quieres que haya una interacción recíproca porque no quieres jugar al tenis solo, sino que quieres que el tenis sea un juego de dos. En este caso, le puedes proponer el juego de las preguntas. Tiene dos reglas. Una pregunta cada uno. Y, en segundo lugar, no vale repetir pregunta. Lo siguiente que puedes hacer también es realizar más afirmaciones que preguntas. Y lo tercero que puedes hacer es realizar preguntas abiertas. Preguntas que te den la posibilidad de que, en lugar de obtener una respuesta con sí o no, obtengas una respuesta mucho más prolongada. En lugar de, ¿te gusta grabar vídeos para YouTube? En lugar de preguntar eso, le puedes preguntar, ¿qué te parece la idea de abrir tu canal de YouTube? Y comunicar y compartir todas estas ideas que estás hablando conmigo, con el mundo entero. ¿Vale? Fíjate, fíjate el tipo de conversación que simplemente por estructurar una pregunta de una manera distinta puede llegar a generar. Bueno, tema súper interesante. Así que, crack, si te ha gustado el tema de hoy, no dudes en dejar en los comentarios de dejar tu feedback. Por favor, estaré encantado de recibirlo. Y nada, de verdad, súper importante. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta porque el me gusta ayuda muchísimo. Y nada, quiero darte las gracias nuevamente por formar parte de esta comunidad tan increíble. Te recomiendo también que me sigas en mi cuenta de Instagram y también en TikTok, que también estoy más activo en TikTok ahora mismo. Y nada, te mando un fuerte abrazo y mucho éxito. Antes de irte, mi nombre es Kino Roca y mi propósito en esta vida es ayudar al máximo número de hombres posibles a transformar con éxito su relación con las mujeres. Me gustaría comentarte que he diseñado un curso online llamado el ABC de la seducción 2.0 en el que quiero ayudarte a dominar la base de las interacciones sociales, aprender a ligar en piloto automático, conocer la psicología de las mujeres súper atractivas y, lógicamente, ser capaz de interactuar con todo tipo de mujeres en todo tipo de situaciones sociales. Y es que este curso incluye más de 20 horas de contenido grabado en vídeo, de acceso inmediato, a la vez más de 40 lecciones y, lógicamente, vas a tener acceso de por vida. Una vez que te inscribas, vas a tener acceso para siempre a todo el material y a todo el contenido de valor. Además, en este programa incluyo un año de suscripción a mis reuniones semanales a través de videollamada en las que me vas a poder realizar todas las consultas que quieras. Vamos a analizar tus interacciones a través del juego por texto y, además, te voy a enseñar cómo puedes elevar tu valor a través de redes sociales. Si quieres llegar a un destino diferente, tienes que atravesar un camino diferente. Puedo aseguraros de que es la mejor decisión que he tomado este año. Ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y la verdad es que vale la pena el curso. En la descripción de este vídeo he preparado un enlace. Haz clic si quieres cambiar tu vida.